Tres años, fatales, sácala a bailar, que llegó el chivo ¡Epa! Con mucho sabor Y el coro dice así, eh Tengo un chivo, yo tengo imán, tengo un chivo Tengo un chivo, yo tengo imán, tengo un chivo Tengo un chivo, pero yo no lo tengo en casa A mi mujer no le gusta el chivo, y a mi el chivito me arrebata Tengo un chivo, yo tengo imán, tengo un chivo Tengo un chivo, yo tengo imán, tengo un chivo A ella le digo voy de paseo y me dice no sé Le digo al chivo voy de paseo y me contesta Tengo un chivo, yo tengo imán, tengo un chivo Tengo un chivo, yo tengo imán, tengo un chivo Tengo, tengo un chivo yo, pero no lo tengo en casa Y a mi mujer no le gusta el chivo, y a mi el chivito me arrebata Tengo un chivo, yo tengo imán, tengo un chivo Tengo un chivo, yo tengo imán, tengo un chivo Tengo un chivo, yo tengo imán, tengo un chivo A ella le digo voy de paseo y me dice no sé Le digo al chivo voy de paseo y me contesta Tengo un chivo, que lindo es Tengo un chivo, a mi mujer no le gusta Tengo un chivo, yo lo quiero para mí Tengo un chivo, dime que sí, dime que sí Tengo un chivo, no me contesta, no, no me contesta Tengo un chivo, mira mi nena linda Tengo un chivo, lo tengo amarrado a mí Tengo un chivo Bueno, con mucho sabor Este es el chivo Acá Tengo un chivo, yo tengo imán, tengo un chivo Tengo un chivo, lo quiero para mí Tengo un chivo, pero si no llevo a casa Tengo un chivo, ahí le dice mi mujer Sal de ahí, chivito, chivito, sal de ahí Tengo un chivo, de ese lugar yo le contesta Tengo un chivo, que le va a contestar Tengo un chivo, pero báilalo, que es rico Tengo un chivo, que sabroso es Tengo un chivo, mira mi nena linda Tengo un chivo, si se sale con la suya Y verás que me voy a bailar Nadie a gozar, nadie a gozar Tengo un chivo, que bueno, que bueno está A mi mujer no le gusta Y ese chivo es para mí Bueno, son tres años con ustedes Y estos son fatales Que bueno, son tres años con ustedes Pero no está feliz ¡No! ¿Cómo fue? Como tumba Yo siento una cosquillita, una rara sensación Que me sube por los pies y me llega al corazón Ella me sube, me baja, no lo puedo contener Me da un ataque de risa y... ¡Tumbala que a ti! Se me va los pies, entonces pierdo el control Y se me va la cabeza, es un momento de amor No es una cosa cualquiera, mi novia a mí me pregunta Carlitos, ¿qué es lo que pasa? Que es el tumbao, digo yo, que es la tienda que me llama El tum-tum de Maracaibo te da ganas de querer Con un abrazo de amor, este ritmo ahora es El tum-tum de esta plena y tu malacatín de emoción Se te sube, se te sube por los pies y te alegra el corazón El tum-tum de esta plena y tu malacatín de emoción Se te sube, se te sube por los pies y te alegra el corazón El tum-tum de esta plena y tu malacatín de esta plena y tu malacatín de emoción Se te sube, se te sube por los pies y te alegra el corazón El tum-tum de esta plena y tu malacatín de emoción El tum-tum de esta plena y tu malacatín de emoción El tum-tum de esta plena y tu malacatín de emoción Se te sube por los pies y te alegra el corazón El tum-tum de esta plena y tu malacatín de emoción Es que se siente una cosquillita, una rara sensación El tum-tum de esta plena y tu malacatín de emoción Pero que tum-tum de esta plena y tu malacatín de emoción El tum-tum de esta plena y tu malacatín de emoción Que cuando toca Baracaibo te digo, vas a perder el control El tum-tum de esta plena y tu malacatín de emoción El tum-tum de esta plena y tu malacatín de emoción Es que se siente una cosquillita, una rara sensación El tum-tum de esta plena y tu malacatín de emoción El tum-tum de esta plena y tu malacatín de emoción Se te sube por los pies y te alegra el corazón El tum-tum de esta plena y tu malacatín de emoción El tum-tum de esta plena y tu malacatín de emoción El tum-tum de esta plena y tu malacatín de emoción Para todos los compadres De parte de la reina de Uruguay Y dice Vamos a bailar pa' allá En casa de los compadres Yo bailaré con mi novia La hija de la comadre No se deje dominar Compadre por su mujer Para vivir bien la vida Hay que gozar y beber Vamos a bailar pa' allá En casa de los compadres Yo bailaré con mi novia La hija de la comadre Compadre usted que trabaja Con tanta calamidad Olvídese de las penas Y venga a gozar pa' acá Vamos a bailar pa' allá En casa de los compadres Yo bailaré con mi novia La hija de la comadre Vamos a bailar pa' allá En casa de los compadres Yo bailaré con mi novia La hija de la comadre Y bueno, cada cual haga la suya Que yo ya tengo la mía Y bailaremos la plena Por la noche y por el día Vamos a bailar pa' allá En casa de los compadres Yo bailaré con mi novia La hija de la comadre La hija de la comadre Venga, se no más tranquilo Puede traer a su hermana Bailaremos con la reina Que se llama la cumana Vamos a bailar pa' allá En casa de los compadres Yo bailaré con mi novia La hija de la comadre Para todos los cumpas Homenaje de la cumana Vamos a bailar pa' allá Vamos a bailar pa' allá En casa de los compadres Yo bailaré con mi novia La hija de la comadre Vamos a bailar pa' allá En casa de los compadres Yo bailaré con mi novia La hija de la comadre La hija de la comadre Vivo pensando en tu querer La hija de la comadre No sé qué embrujo me has echado Será que tienes el poder De mantenerme desquiciado Tu sangre corre por mi piel Pues con tu amor Sin control por mi novia Sin control por mi novia Un puñal por mi novia Un puñal por mi novia El poder de la comadre El poder de mantenerme desquiciado ¿Qué ganas de la comadre Que ganas tengo de gritar Sin control por mi novia Y de apartarte de mi novia Y de apartarte de mi lado Sin control por mi novia 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 Sin control quedo yo Contigo he perdido la razón Sin control por tu amor he perdido la razón He perdido el corazón, vuelto loco y sin razón Sin control por tu amor he perdido la razón Hoy controlan mi placer, las caricias de tu piel Sin control por tu amor he perdido la razón Sin control vivo yo He perdido la razón, tu sangre corre por mi piel He quedado sin control, pues con tu cuerpo me has marcado He perdido la razón, y es que tu como cupido me has flechado He quedado sin control, ya tus caricias he quemado He perdido la razón, sin control He quedado sin control Y para que sigan bailando llegó Yo te sufro por mi gusto, ese cruel fastidio que me da tu amor No me importa lo que hagas, si tus besos visten toda mi ilusión Y que pase lo que pase, que este pecho amante solo es para ti Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte Porque siempre estas dentro de mi Suave que me estas matando, que estas acabando con mi juventud Quisiera haberte sido infiel Pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estas matando, que estas acabando con mi amor Y que pase lo que pase, que este pecho amante solo es para ti Aunque yo quisiera, que este pecho amante solo es para ti Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte Porque siempre estas dentro de mi Suave que me estas matando, que estas acabando con mi juventud Quisiera haberte sido infiel Pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estas matando, que estas acabando con mi amor Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Música Qué difícil se me hace, aceptar que nuestro amor tan solo fue un error Música Me dijiste que me amabas, yo te dije que soñaba, solo por placer Música Y hoy que el tiempo ha pasado, y que hemos despertado, me di cuenta que Música Lo difícil que decirlo, cuando hemos decidido, separarnos ya Música Música Qué difícil es decirte adiós, y que nuestro amor ya se terminó Música Música Y hoy que el tiempo ha pasado, y que hemos despertado, me di cuenta que Música 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 Oye Rolando, invito a bailar trena, siempre y cuando nos vayamos para rumba, la que me suba Música 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 La mujer se va al gimnasio para hacer musculatura Y hasta su pelo recorta, sembrando siempre la duda Solo hace falta que un día se baña por la cantina Para jugar a las cartas y tomarse algún tequila Hay quien dijo por ahí, con los hombres siete mujeres Y las estoy esperando, hace tiempo que no viene ¿Y qué será de nosotros si el amor se nos termina? Pan con pan es la comida que no se fuera estos días ¿Qué pasará? Yo me pregunto a mi hermano Si esto no me va a venir, me quedo con el pasado ¿Qué pasará? Yo me pregunto a mi hermano Si esto no me va a venir, me quedo con el pasado Ay, 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 ¿qué pasa con las mujeres? Miren, 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 esto no es por risa Ya no saben lo que quieren Ay, 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 ¿qué pasa con las mujeres? Si esto se llama vivir, por Dios La que se nos tiene por ahí Ay, 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 ¿qué pasa con las mujeres? Antes de pelar la fruta, pregunte de dónde viene Ay, 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 ¿qué pasa con las mujeres? Y cuando quiera maestro, cuando quiera maestro Vámonos al mambo para ver qué es lo que tiene para mí Y para mí, para mí, para mí Pero mira, ¿cómo te quiero chorar? ¡Aquí allí! ¡Aquí allí! Ay, 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 ¿qué pasa con las mujeres? Hay hombres que por las noches se pasan para el lado de frente Ay, 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 ¿qué pasa con las mujeres? Caminando por la calle no saben si van o vienen Ay, 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 ¿qué pasa con las mujeres? Lo que es moda no incomoda Me dijo el raro de enfrente Ay, 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 ¿qué pasa con las mujeres? Y con esta me despido Ábrelo usted, mi amigo ¡Gracias! 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 No, no me pidas que deje llamarte Deja que siga encendida la llama de nuestro amor No, ni pienses que voy a olvidarme De aquellos momentos de fútbol y pasión Cuando hicimos el amor ¿Cuántas veces a escondidas disfrutamos nuestro amor? No me pidas que te olvide por favor No, 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 no No me quites este amor Déjame saciar mi sed Que no te quiero perder No, 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 no Dame una oportunidad Quiero amarte hasta morir Yo sin ti no sé vivir No, 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 no No, no, no No me pidas que deje de amarte Deja que siga encendida la llama de nuestro amor No, 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 no Ni pienses que voy a olvidarme De aquellos momentos de fútbol y pasión Cuando hicimos el amor ¿Cuántas veces a escondidas disfrutamos nuestro amor? No me pidas que te olvide por favor No, 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 no No me quites este amor Déjame saciar mi sed Que no te quiero perder No, 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 no Dame una oportunidad Quiero amarte hasta morir Yo sin ti no sé vivir No, 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 no No, no, no No, no, no No me quites este amor Quiero amarte hasta morir Yo sin ti no sé vivir No, 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 no No me quites este amor Déjame saciar mi sed Que no te quiero perder No, no, no No me quites este amor Deja que siga encendida La llama de nuestro amor Escucha, baby Es ahora Y no me dejes Con las ganas Muchacha Muchacha No, 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 no No me quites este amor Quiero amarte hasta morir Yo sin ti no sé vivir No, 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 no No me quites este amor Déjame saciar mi sed Que no te quiero perder No, 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 no No me quites este amor Deja que siga encendida La llama de nuestro amor Bueno, ¿qué tal mi amigo Alito? ¿Cómo le he ido por ahí con las mujeres? Sígame Se fue de novela y de rupa Sin parar Bueno, pero mire que aquí estamos gozando Con Antillano Como dije siempre Para el mundo Pa' gozar Ay, qué rico Papirru Ala, la, 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 la Rumba que zumba Señores Rumba que zumba No sé que me he sentado Porque mi rumba ya zumba Porque mi rumba ya zumba Rumba que zumba Señores Rumba que zumba No sé que me he sentado Porque mi rumba ya zumba La rumba que yo te traigo Tiene un ritmo diferente Te la traigo calentita Pa' que te pongan ambiente De mamá Rumba que zumba Señores Rumba que zumba Pero que ahora va No sé que me he sentado Porque mi rumba ya zumba Rumba que zumba Señores Rumba que zumba No sé que me he sentado Porque mi rumba ya zumba La baila el montevideano El interior ya lo goza Antillano para el mundo Con su rumbita Que zumba Pero que zumba Rumba que zumba Señores Rumba que zumba La, 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 la No sé que me he sentado Porque mi rumba ya zumba ¡Arranca! Ay, como te gozo Rumba que zumba Señores Rumba que zumba No sé que me he sentado Porque mi rumba ya zumba Arranca con tu pareja Y da un paso pa' delante O báinala como quieras, mira Pues mi rumba es elegante Rumba que zumba Señores Rumba que zumba Oye que buena va No sé que me he sentado Porque mi rumba ya zumba Este es Antillano Con su rumba Del sabor Muévete con ganas Para así entrar en calor Este es Antillano Con su rumba Del sabor Oye que muévete con ganas Para así entrar en calor Preparate, bailador ¡Agua! ¡Agua! ¡Ele! De la rumba que zumba Rumba que zumba Rumbero bueno Rumbero malo Rumbero regular Rumba que zumba Ven y ven y ven Ven y ven y ven Conmigo a cantar Rumba que zumba Con Antillano la rumba Rumba que zumba ¡Ataquera! ¡Qué rumba! ¿Cómo dijo? ¡Qué rumba! ¡Escuche bien, sí! ¡Qué rumba! ¡Qué rumba! Agárrate Que llega la sandunga Rumba que zumba Oye mamita buena Baila con sabor Rumba que zumba Sabor, 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 sabor a mí Rumba que zumba Se fue en la rumba Que zumba Mamá Rumba que zumba ¡Vaya! Bueno mami Espero que te guste Ya tú sabes ¡Vaya! 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 El jefe de la Caribe ha regresado por aquí No quiere bailar pachanga pero goza siempre así Caliente, caliente viene, caliente, caliente va Para gozar esta plena junto a la nueva conca Cuando canta la Caribe Dicen quiero pachanguear Pero que el jefe de la Caribe ha regresado por aquí No quiere bailar pachanga pero goza así así La nueva conca Pachanga Pachanga Pero que el jefe de la Caribe Ay bien ha regresado, ha regresado por aquí Ay oye mi negra si goza mi pachanga Oye mi negra goza esta pachanga conca Pachanga 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 Pero que el jefe de la Caribe Ay bien ha regresado, ha regresado por aquí Oye mi negra si baila mi pachanga Mi negra buena Mi negra buena Cosa con la nueva conca Y bueno que se vino la planadora En el barrio Barcelona Que bien se escucha la plena Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero que llamábamos Rivera El hino Tuntún y su hija con Micaela Ay doña Rosario con su rena bailando plena Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero que llamábamos Rivera Que rica está plena, no se apure que está bien buena La canta este negro porque tiene tremenda escuela Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero que llamábamos Rivera En el barrio Barcelona que bien se tumba la plena En el barrio Barcelona que bien se tumba la plena Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero que llamábamos Rivera El Nino Tuntún y su hija con mi caela Ahí viene quequeque con su huido marcando plena Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero que llamábamos Rivera Que rica está plena, no se apuren que está bien buena La canta el chastito de mi padre, tengo la escuela Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero que llamábamos Rivera Recuerdo de aquel plenero que llamábamos Rivera En el barrio Barcelona que bien se escucha la plena En el barrio Barcelona que bien se escucha la plena Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero que llamábamos Rivera El Nino Tuntún y su hija con mi caela Toquito González con su banda tocando plena Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero que llamábamos Rivera Otra vez a ver Y esto es para bailar y para pasar Y esto es la pena de la sabrosura, viste Me enamoré de ti como aquel niño que se enamora Del juguete caro Sé que tú me niegas tu cariño Porque no tengo dinero pa' comprarlo Y aquí un saludo para todos los charangueros Al estilo jamaiquino Me enamoré de ti como aquel niño Que se enamoré de ti como aquel niño que se enamora Que se enamora del juguete caro Sé que tú me niegas tu cariño Porque no tengo dinero pa' comprarlo Sé que tú me niegas tu cariño Porque no tengo dinero pa' comprarlo Soy humilde, lo sé por mi pobreza No quieres darme ni un poquito de tu amor Sé que tú me niegas tu belleza Pues la riqueza que yo tengo es solo amor Juguete es el amor Porque en la vida Como un juego te engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Yo como un niño me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Soy humilde, lo sé por mi pobreza No quieres darme ni un poquito de tu amor Sé que tú me niegas tu belleza Pues la riqueza que yo tengo es solo amor Juguete es el amor porque en la vida Como un juego te engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque en la vida Como un juego te engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Ayer leí tu carta Tan solo hasta la mitad Los ojos se me nublaron No pude leer más Lloré, 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 lloré de rabia y dolor Yo como un hijo de rabia y dolor de rabia y dolor de rabia Porque yo sé que no volverás 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 Seguí tu día, tu día volverás ¡Vuelve! Subo por ti Serás como un recuerdo Con algo de miel y de ye Serás como una nube Que me ocultó el sol Porque yo sé que no volverás 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 ¡Vuelve amor! ¡Vuelve!